En este par de cajas se encuentran las nuevas correas de liberación rápida y no solamente nos van a servir para cámaras, sino que las podremos utilizar en la mayoría de nuestros gadgets. Y en este video te voy a enseñar cómo las uso y en qué accesorios principalmente. Así que empecemos. Esta correa de hombro viene presentada en un excelente empaque, con una pequeña ventana que nos da acceso al interior de la caja. Adicionalmente tiene información impresa y detallada del producto y cuando la abrimos nos encontramos con la respectiva correa fabricada en materiales de calidad muy premium. Una placa base con su respectiva llave Allen para acoplarla en una cámara y dos terminales extras de sujeción en color naranja. Por su parte, la correa de mano o de muñeca nos viene presentada de igual manera. Aquí vale la pena resaltar cómo PageG Tech cuida cada uno de los detalles a la hora de crear y presentarnos sus productos. Cuando abrimos esta caja nos encontramos con la correa fabricada en cuero de muy buena calidad y en un extremo tendremos el sistema de sujeción y liberación rápida. La magia de estas correas está en su sistema de liberación rápida. Presionando este botón liberamos o anclamos nuestra cámara o accesorio. Para ajustarla la colocaremos en nuestra muñeca y tiraremos de ella quedando lista para la acción. Estas correas son de altísima calidad y están construidas con muy buenos materiales y nos van a permitir transportar todos nuestros accesorios de una manera mucho más cómoda y adicional a eso le van a dar un toque mucho más elegante a nuestros accesorios. De igual manera y valiéndonos del sistema de liberación rápida vamos a utilizar la correa de hombro ya sea en el control remoto de tu dron, en una cámara u otro accesorio. Y la ajustaremos a nuestra medida tirando de estas pequeñas tiras guías que incluye esta correa. Como vimos en el transcurso del video este es un sistema de correas muy resistente que soporta hasta 90 kilos de peso. No he visto la primera cámara de esa cantidad de peso pero sí les puedo mostrar que puedo tirar de una manera dura este teléfono que está montado a esta correa y no le pasa nada, sigue sujetado a la misma sin ningún problema. Sinceramente estoy muy contento con estas correas y las estoy usando en los accesorios que más utilizo a la hora de crear contenido como es mi smartphone, mi cámara y el dron. En la descripción del video te voy a dejar el link de compra de estos productos por si le quieres echar un vistazo. Adicional a eso hay un código de descuento el cual podrás utilizar y redimir a la hora de realizar la compra. Y si has llegado hasta esta parte de este video y te ha gustado regálame una manito arriba sígueme también en mi red social de Instagram allí voy subiendo contenido de próximos videos que voy a ir subiendo a este canal y suscríbete a este canal y dale clic en la campanita para que no te pierdas cada uno de los videos que voy subiendo porque sé que seguramente alguno de estos accesorios en algún momento lo vas a llegar a necesitar. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima ocasión. Dios me los bendiga. ¡Chao, chao!